Bueno, 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 aquí os voy a presentar como combatir esas ojeras y tener así esta cara no llega a photoshop, no seáis mal pensadas soy yo, si, con un poquito de maquillaje a la luz del día y os dedico este vídeo a ver como os quitamos esa cara de sueño y mirad que lo hagáis porque si no voy a por vosotras y levanto el dedo, chicas, chicos aquí os dejo el vídeo y espero que disfrutéis con él Hola, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Madre mía del amor hermoso, por fin grabar con luz día es que ya ni lo recuerdo, es que yo creo que desde el verano que no he podido grabar con luz día ¿Cómo cambian las tonalidades? De verdad y esto que hoy está un día pachucho y su chuchurrío y nublado eso sí, fresquito, bueno, además hoy os grabo bueno, con mi cámara de fotos tengo que tener el espejo colgado esto en la parte de atrás del cristal porque bueno, tengo que hacer así para cuadrarme un poco y hoy llevo una especie como de chilaba o sea, estoy de andar por casa por cierto, detrás de este vídeo os he grabado hoy mi habitación bueno, ¿qué venía a hablar? por cierto, os saluda mi perrito y mi perrita mi perrita Lulú y mi perrita Chucuchú os venía a hablar de cómo combatir las ojeras y las bolsas que se hacen debajo bueno, claro, es que se hacen debajo de los ojos, naturalmente incluso hay gente que tiene bolsas en la parte de arriba pero no todo se debe a una cuestión de alimentación ni tampoco se debe a una cuestión de malos hábitos porque también es un factor genético cuando es un factor genético no hay nada que hacer si lo le das de tu madre o de tu padre vas a tener ojeras toda tu vida y vas a tener bolsas toda tu vida pero sí que es cierto que cuando no es así las ojeras realmente pueden tener una... ser motivadas por algo que no te funciona bien dentro como son retención de líquidos bueno, todo lo que es la circulación y demás, ¿no? entonces yo para ambos casos sí que os voy a decir que sobre todo es muy importante que mantengáis el nivel de retención de líquidos es decir, que toméis algo como puede ser cola de caballo o cualquier tipo de diurético que os ayude a combatir la hinchazón que tanto se puede producir o marcar ojeras como se puede producir bolsas también te diría que no fumas, no bebes duerme las horas necesarias no hagas dietas estrictas no estés demasiado delgada no te obsesiones con una delgadez extrema porque cuando llega una edad ya os he dicho muchas veces que cara o culo bueno, yo me veo en luz día y no tiene nada que ver, por ejemplo en mis ojos puesto que cuando veo con... veo... me grabo con la luz de las lámparas pues fijaros que yo tengo el párpado caído ayer os hice un vídeo y hoy voy muy poco maquillada hoy realmente lo que llevo es un maquillaje mi maquillaje habitual una ligera línea verde muy al borde de lo que es el ojo muy suave llevo el maquillaje es de... este... como se llama de Mass Factor que es un tono sonrosado y yo normalmente es así como me maquillo para cuando voy a trabajar así que os voy a dar unos tips primero y principal podéis tener camomila amamelis, caléndula y hervir todo eso en un bol hervirlo y dejarlo pues en la nevera fresquito y por la mañana siempre que podáis y por la noche poneros compresas de algodón frías, muy frías cuanto más frías mejor pero va mejor por la mañana por la noche os lo aconsejo más que nada porque venís cansadas del ordenador del polvo de la calle sobre todo mucho cuidado con los masajes con los polvos y con las sombras que os pongáis más vale tener una buena no digo cara una sombra buena que 14 malas porque os puedo garantizar que yo cuando se me ocurre poner algún tipo de sombra aparezco que mi blanco de los ojos deja de ser blanco y se convierte en rojizo y eso a mi me enrabiota por ejemplo yo no puedo usar MAC me da alergia entonces ¿por qué a mi me gustan tanto las sombras de Revlon y tengo 3 o 4? pues porque no me dan alergia y también tengo de Pinot pero las puedo llevar ocasionalmente a veces que os hago aquí tutoriales pero no siempre las puedo llevar puesto que el polvo la concentración esa que el tizne ese que lleva la purpulina que suelta y sobre todo si son sombras con muchos brillos pues dan alergia también en los ojos así que para todo eso va genial el agua hervida con amamelis y también con caléndula pero cuando hace unos días que aquí os dejaré aquí el vídeo del producto que os estoy hablando yo lo compro para hacerme baños oculares que es el oftalmol también hay otro que se llama baño oftal o sea podéis yo normalmente creo que compro el que está aquí pero también hay el otro que se llama de otra manera es lo mismo la composición es que lleva caléndula y al mismo tiempo lleva agua de amamelis con lo cual eso además si lo dejamos en la nevera si de un día para otro nos apetece porque realmente vamos tenemos días de cansancio días que no dormimos días de preocupación lo importante es intentar maquillarte lo menos posible y vaya tela pues como siempre se acabó el espacio la tarjeta de memoria a mi estas cámaras me tienen odio la una a veces con la luz pero como hoy no me está dando por saco con la luz hoy y mirad que la he comprobado y es un es una bueno es una memoria de cuatro clicas y mira que he procurado cuantas fotos tendrá dentro dios mío es que claro me voy de vacaciones me voy a hacer fotos veo la cara de guapo de mi marido y a la foto que te foto bueno a lo que íbamos a lo de las ojeras chicas porque es que si no ya me voy por los cerros de Úbeda y luego me dicen que hablo mucho y que no cuento nada bueno a todas estas que es lo que también va muy bien pues ponerse pepino el pepino fresquito además tiene unas propiedades que van genial y ponerse pepino bien fresquito o rodajas de patata o de papa como le decís en el otro lado del charca o en Andalucía que me parece que también se llaman papas yo aquí en Cataluña le llamamos patata sí la patata la patata de la Lole ojo así que os digo que intentar de combatirlas pero sobre todo sobre todo es importante que veáis que estas ojeras no tienen ningún trasfondo físico es decir que no estéis enfermas de algo y no lo sepáis porque muchas veces problemas de hígado problemas de retención de riñones problemas de retención sobre todo cuando no tenéis buen color o tenéis mal color continuamente y no sabéis de qué es pensar que muchas veces son problemas del hígado así que lo mejor también es una dieta depurativa la que fue a hacer la que fue a hablar que nunca la hace pero bueno yo lo digo y lo intento sí como mucha verdura pero claro la verdura también también se necesitan otras cosas pero una dieta depurativa de cuando en cuando una vez a la semana tampoco viene mal y sobre todo intentar porque se pueden o sea si no son congénitas si no son es decir que no no las llevas por herencia la ojera se puede combatir puesto que yo tengo menos ojeras cuando estoy más gordita que cuando estoy más delgadita naturalmente pues sí ¿qué vamos a hacer? pues que ya os he dicho que cara o culo y también os puedo decir que se me notan menos los párpados caídos cuando me maquillo de esta manera que cuando me maquillo con menos ojera con más sombras ¿por qué? porque es así como os digo que por mucho maquillaje que se ponga una lo mejor a veces es poquito y que a la grande los ojos bueno y desde aquí rompo una lanza por todas aquellas chicas que son una maravilla que estos días que tengo fiesta he hecho he hecho un vistazo por todos los por todos los canales tanto viendo manuales manualidades que es lo que me gusta a mí como algún vídeo de belleza y hay chicas que la verdad que se lo merecen se merecen estar arriba y no están porque sus vídeos son poco vistos y en cambio he visto vídeos de profesionales sí de profesionales que además están trabajando desde su peluquería o desde su centro de estética y madre mía yo a veces me retengo en no comentar pero no lo puedo remediar y cuando hay una cosa que no me gusta no le pongo el dedo para abajo no porque no la conozco de nada sencillamente le digo oye pues la verdad lo que has hecho y se tienen muchos errores cuando he visto vídeos para pieles maduras es decir maquillajes para pieles maduras os puedo decir que en toda la red he podido ver dos maquillajes dos que me han gustado para pieles maduras la mayor parte de ellos cometen grandes errores y muchísimos están hechos pues no precisamente por 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 ellas mismas sino por profesionales o que maquillan a la madre y acabo diciéndole tu madre estaba más guapa antes de maquillar que cuando la has maquillado ¿por qué? porque realmente la piel madura a partir de una edad pero no toda porque hay gente como Divas que tiene una cara guapísima que es una mujer aproximadamente de mi edad y yo digo pero esta mujer que se ha echado en la cara y hasta ella dijo el otro día es que no me pongo votos pero es que es la tersura es una maravilla ella se puede poner lo que le dé la gana puede maquillarse como quiera y se puede poner sus pestañas postizas y puede ponerse la sombra que quiera pero las demás cuando pasamos de una cierta edad que tenemos ya cerca de los antitantos yo ya no digo mi edad porque el 14 de noviembre quiero que me que me que me hagáis una fiesta de cumple todas a ver como os lo mentáis una fiesta para la rosa no se como el 14 de noviembre es mi cumple chicas y se cumple aparte de el día 20 años de la muerte de Franco pero es mi cumpleaños yo lo he dicho creo que en todos los vídeos cumplo 53 abriles sabéis lo que es 53 abriles 53 años que además aquí en la luz del día yo no me tapo las canas yo me hago unos simples reflejos para disimularlas pero es que como a mi no me gusta porque no me gusta nada de nada de nada oye mira yo con el pelo recogido la verdad es que doy el piego lo que pasa es que a mi no me gusta y a mi marido tampoco así que yo no sé hasta cuando voy a tener estos pelos de leona porque os imagináis yo con 80 años que Dios me dé bueno Dios o la vida o lo que sí está que tenga la cosa de vivir hasta 80 años yo no me veo con el pelo corto de verdad en plan señora de la señora bueno si es que todavía soy súper infantil si es que me gusta mi perro lulu que hacen chucuchú mírate y encima me quieren ya sé que estoy loca pero como siempre no lo puedo remediar os mando un besito ooooh 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 ooooh